Hola, buenas a todos, soy Sigo Mantis. Gente, ha salido un nuevo trailer de Black Ops 3 de la campaña en el cual hay miles de secretos, de misterios, de todo lo que es esta gran historia, ¿no? No podía ser menos viniendo de Treyarch, pero quiero que sepáis que para hacer un buen análisis de todo esto hay que tener un conocimiento medio de lo que es la historia, medio alto, según yo, de lo que es la historia tanto de la campaña como de zombies de la saga esta de Black Ops. Bueno, pues amigos míos, vamos a comenzar porque aquí hay tela, telita marinera. Vais a quedaros locos con todo lo que os voy a enseñar. Primero veis esta imagen que he querido poner, aunque no es la primera del trailer, ¿no? Pero para que veáis lo que decía, la frase que decía este, que es uno de los personajes principales de la que va a ser esta campaña. Quería ser una máquina de matar y me convirtieron en una. Esto es lo que dice este personaje cuando está saliendo su imagen, ¿no? En la siguiente imagen vemos otra que tampoco es de las primeras, pero que quiero hacer hincapié en esto porque esto es una de las cosas más importantes. El control mental de las personas, los sujetos de prueba, como nosotros le llamamos. Pues fijaos lo que dicen aquí. Les implantaban en la cabeza dispositivos de hardware. Se llamaban interfaz neuronal directa. Su mente es el arma más poderosa. Acordaos de esto. Su mente es el arma más poderosa. Ahora vamos con la primera imagen de todas, que esto he tenido que ir cortándolo, pero frame por frame, porque es que si no perdíamos imágenes importantísimas, ¿vale? Esta es la primera imagen. Y vais a decir, ¿pero eso qué carajo es, psico? ¿Qué se ve ahí? Pues en esta imagen, lo que se ve ahí arriba, eso negro, es un cuervo. Como ya sabéis, en este tráiler salen montones de cuervos. Hacen referencia y dan mucha importancia a los cuervos en este tráiler. Y ahora vais a ver por qué. Esta es la primera imagen, ¿eh? Del tráiler. Ese cuervo que está volando. Os recuerdo que todo lo que nos van a poner aquí en el tráiler son pistas para poder entender mejor la historia. Y que estas imágenes que estamos viendo primeras en blanco y negro, como yo siempre decía hace mucho tiempo, son clave para poder descubrir esos secretos de la historia. El primero ha sido ese cuervo que estamos viendo, pero a través de ese cuervo se van a ver una serie de imágenes que son consecuencias de la importancia que tiene este cuervo que hemos visto aquí. Pues ahora vamos a ver la siguiente. Sería esta, que se ve una especie de mapa en el cual una persona está señalando un punto exacto. Fijaos que se ha visto antes el cuervo y ahora esa persona de pronto dice, aquí está señalando un lugar. Acaban de descubrir algo. Pero fijaos ahora la siguiente. Se ve como una especie de aspa moviéndose, como un helicóptero o como un avión arrancando, iniciando el vuelo. ¿Hacia qué lugar? Yo creo que ese lugar estaba marcado por esa mano y que esa persona vio ese lugar porque el cuervo estaba en aquel lugar. En la siguiente se ve como ese avión toma rumbo hacia un lugar y en el fondo se ve como si fuera el sol o la luna, pero yo creo que hace más referencia a la luna, ¿no? Porque la luna siempre también le han dado como importancia en Black Ops 3, en el tráiler. Y ahora más adelante vais a ver el porqué. Voy a intentar explicaros ahora qué significa esta imagen. Pero para poder ver, para poder verle el sentido a esto, tenéis que ver otra imagen que va más adelante, pero que tiene que ver con esto. Fijaos que en esta imagen que estamos viendo, en el punto central hay como una luz, pero una luz que brilla mucho. Pero si os fijáis en esta otra imagen que os voy a poner, donde está tocando esta persona, la mujer que parece que está teniendo un orgasmo, pues fijaos en la mano que tiene esa misma luz, ese mismo virillo. Esta persona, al entrar en contacto con esa mujer, la mujer está recordando, está metiéndose en el cerebro de la mujer y esa mujer está recordando a una persona, a un lugar, un sitio, que después lo vamos a ver. Pues, ¿qué entiendo yo con esto? Que esta imagen que estamos viendo, quiere decir que es ese contacto con ese algo, con ese control mental, con esa persona, es ese contacto en el cual se meten dentro de su cerebro. Ya sabéis que estaba el hardware ese, el dispositivo que tienen en la cabeza, que hace como el interfaz neuronal, ese que le llamaban, ¿no? Entonces, es ese contacto directo. Y por eso, en esta siguiente imagen, de pronto vemos ese ojo, porque está haciendo referencia a eso que están viendo en la pantalla a través del cuervo, porque están utilizando a las personas, a esos sujetos de prueba, y los cuervos son los que se mueven de un lugar a otro. Es como si fuera una conexión directa entre la persona y ese cuervo, pero lógicamente controlados por alguien y con un objetivo concreto. En las siguientes imágenes estamos viendo cómo esa sociedad secreta, los que están manipulando a los seres humanos, a los sujetos de prueba, están empezando a tener el caos, ¿no? A provocar el caos mundial. Pero claro, eso tiene sus consecuencias. Y es que después de provocar el caos, consigues tener el control total. Y yo creo que eso es lo que esa gente pretende. Por eso, una de las imágenes que se ven es esta precisamente, esa que se ve el cerebro del ser humano, ¿no? Y cómo están teniendo el control, ¿no? Se han visto primero las imágenes esas del caos, ¿no? Esas inundaciones, ese tsunami, ¿no? Porque se ve el barco ahí como anclado, esos edificios destrozados, derruidos, y después de pronto, pues entre ellas, ¿no? Entre esas imágenes, esta de este cerebro del ser humano, ¿no? Y se ve pues eso, ¿no? Como el control, como que quieren tener el control total. Pero otra de esas imágenes es esta que estáis viendo aquí, el Pentágono. ¿Y por qué se ve el Pentágono? Porque como ya sabemos, ellos, parte de esa gente que trabaja ahí, parte del gobierno, está metido en todo esto, en todo eso del control mental, en todo ese caos que se está provocando. Los Illuminati, como ya sabemos, pertenecen, pues a esa jerarquía, ¿no? A ese alto nivel. Y tienen que estar metidos en todo esto, porque esa es la unión entre la historia de Call of Duty Zombies y la campaña. Estáis viendo otra vez el cuervo, ¿no? Está en un lugar en el que es de noche. Está lloviendo mucho. Hay unos edificios detrás. Se ven las ventanas. ¿Qué lugar podría ser ese? Pues yo os voy a decir qué lugar puede ser. ¿Os acordáis de la misión del Nova 6? Cuando teníamos que ir en busca del Dr. Clark y sacarle toda la información acerca de ese proyecto del Nova 6. Mirad lo que hay justo detrás de él en la ventana. Esto lo saqué no hace mucho tiempo. Y os dije que ese cuervo significaba algo. Pues ese cuervo estaba viendo todo lo que estábamos haciendo ahí. Estaba espiándonos. Estaban viendo todo a través de ese cuervo. Por eso en el principio del tráiler se ve cómo señalan en el mapa cuando se ve primero el cuervo. El cuervo estaba ahí, detrás de la ventana. Lo estaba viendo todo. Nos estaba espiando. Lo veían todo a través de él. Y por eso pudieron saber dónde estábamos haciéndole esas preguntas al Dr. Clark. Descubrieron dónde estábamos. Salimos corriendo de esa habitación. Querían matarnos. Pero sobre todo querían acabar con el Dr. Clark para que no nos dijeran nada acerca de ese proyecto del Nova 6 y de los números. Pero al final lo consiguieron y acabaron con él. porque ese cuervo lo vio todo. Estaba lloviendo a mares. Era de noche y era el mismo cuervo que estamos viendo ahora aquí en esta imagen. Y por eso nos lo ponen aquí. Porque es parte muy importante de esta historia desde Black Ops 1 cuando estaba en aquella ventana. Me puedo equivocar, amigos míos, pero es lo que veo. Es increíble. Ya como último se ve este ojo que es justo después de la imagen de ese cuervo y es fruto de todo eso que os estoy diciendo. De lo que van a poder ver a través de ese control mental. Y ahora ya volvemos a las imágenes que os puse en el principio que son las que vienen ahora y sería este que es el personaje uno de los personajes principales de la campaña el cual decía quería ser una máquina de matar y me convirtieron en una. Y después se ve la otra imagen que era la de esa persona que se ve ahí que parece no sé si es una chica o un chico pero que estaban insertándole ese chip esa especie de hardware que era para controlarle. Después en esta siguiente imagen vemos a esos sujetos de prueba pero que están en calavera. Los han matado no han acabado con ellos. Y aquí hay una frase muy importante que dice así. En la última operación grabada de esta estación participó el equipo de John Taylor. Los que hicieron esto son unos traidores y seguirán ayudando al enemigo. Quiere decir que dentro de ese grupo de ese grupo de Black Ops están los enemigos están infiltrados. Sigue habiendo esa conspiración interna. Están dentro de ellos. No se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿A qué os recuerda? Precisamente a todo lo que hemos estado viendo no solo de la campaña sino de zombies. Ese control que tienen entre esas personas y que no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pues aquí se ve esto como esos sujetos de prueba pues han acabado con ellos antes de que dijeran de que pudieran decir algo importante antes de que pudieran dar una pista. Pues esto será muy importante para la historia y por eso lo ponen aquí en este trailer y tendremos que tenerlo en cuenta. Después en la siguiente imagen se ve como ese personaje está recargando el arma que es la Mustang y Sally pero la moderna en versión moderna y se ve que está pues hablando de todas esas cosas que van a ser importantes para la historia y precisamente pues sale esa imagen del arma en ese momento que la está recargando fruto pues de ese misterio que tiene el nombre mejorado de ese arma que es precisamente ese Mustang y Sally después venimos a la siguiente imagen que es ese personaje que hemos visto antes pero se acerca a esa mujer otro de los creo yo que protagonistas de la campaña y le dice a la mujer por favor no no sabe lo que hará esto no sabe lo que hará lo que él le va a hacer en ese momento y en ese instante le acerca la mano y se la pone en la cara y como ya os enseñé antes de pronto la mujer pues entra como en shock o vamos cierra los ojos y se ve lo que ella está viendo eso que ella está recordando pero de pronto ¿qué vemos? es la imagen de Reznov según yo y está ahí tumbado en esos sillones ¿no? en los que estaban antes esos sujetos de prueba que habéis visto que están muertos ¿no? esos cadáveres esas calaveras pues está en uno de esos mismos sillones y tiene mucho sentido amigos míos porque Reznov desapareció lo dieron por muerto él se le aparecía en esos sueños en esos pensamientos con los números se le aparecía a Mason si él hubiera estado ahí postrado hubiera sido uno de esos sujetos de prueba que había desaparecido que lo dieron por muerto él podían haber controlado a Mason a través de Reznov de lo que Reznov le podía decir a Mason porque como ya sabéis Mason lo conocía entonces podían utilizar a Mason a través de Reznov pero sin ser él realmente por eso tiene todo el sentido del mundo que este sea él y que esa mujer por algún motivo en la historia lo está recordando lo conoce sabe lo que pasó y por eso está viendo esas imágenes de Reznov ahí tumbado es increíble amigos míos yo cuando he visto esto me he quedado con la boca abierta que puede ser que no sea él pero tiene para mí se parecen muchísimo a esta persona después en las siguientes imágenes vemos otra vez cosas importantes por ejemplo se ve una iglesia se ve ese altar de la iglesia lleno de velas como si estuvieran haciendo alguna invocación algo pero que me recuerda a esas cosas que se ven por ejemplo a esas velas que se ven en Mod of the Dead a esos altares a el que se ve en Shadows of Fable tiene que tener alguna relación por algún motivo porque se ve después de esas imágenes de Reznov de lo que está viendo ella o de lo que está viendo él esa persona a través de ella después esta otra imagen que se ve como entra ese tanque y destruye todo lo que hay ahí dentro eso tiene que tener algún símbolo además precisamente cuando entra ese tanque es cuando ella acababa de decirlo de por favor no no sabe lo que hará esto se ve como el tanque entra dentro de la iglesia y después el hombre justo al ver todas esas imágenes ese hombre de pronto se toca en la frente se ve como su mirada sus ojos están cambiados son diferentes parecen como si fueran los ojos de Reznov porque tenía los ojos claros y de pronto dice puedo sentir como se hace con el control ni siquiera mi mente está a salvo o sea están controlando su mente ni siquiera él está a salvo de todo eso pero parece como si fuera Reznov porque está recordando todas esas cosas a través de esa mujer parece ser ¿no? es increíble amigos míos queda tantísimo por descubrir pero yo recuerdo cuando veo todo esto recuerdo aquellas palabras de Reznov que os la puse hace poco cuando le decía a Mason todavía queda mucho por hacer increíble amigos míos después se ve como otra vez ese hombre pues se ve que está soñando ¿no? y se ve como abre el ojo y en ese mismo instante que abre los ojos como si despertara o como si estuviera viendo algo más importante aún se ve ese reflejo de ese rayo de luz ese haz de luz que os decía en un principio en el principio del vídeo que se veía en la mano y que se veía en esa imagen de blanco y negro pues se vuelve se vuelve a ver aquí y se ve como lo que os estaba diciendo era cierto que se ve lo que él está soñando se ve lo que él está pensando pues ve recuerda de pronto una imagen de la segunda guerra mundial amigos míos en el que se ve ese soldado como que de pronto tiene ese casco puesto no sabemos quién es pero puede que sea alguien importante en la historia se ve como está él él se ve como se está riendo se ve de fondo ahí esa imagen suya como que se ríe no sabemos por qué es una puta locura pero es así se ve también parte de como si fuera un bosque y ahora se ve otra imagen muy importante fijaos como se ve esa persona cuando en el trailer en uno de los primeros trailers no sé si fue el primero de black ops 3 decía hasta dónde podemos hacer uso de la tecnología antes de que se vuelva en nuestra contra y se veía como la la persona se arrodillaba al suelo se quedaba postrada en el suelo le estaba dando como una especie de dolor algo le sucedía pero esta otra imagen no salía la mitad es un humano y la otra mitad que se ve en blanco y negro se ve esa bestia pero se ve en forma de de cuervo porque es como esa combinación entre la persona y el animal ese control mental esa transformación en animal para poder ver todo lo que pasaba es lo que os estoy diciendo pero todo en esta imagen increíble después se ve como están agarrando una persona e intentando hacerle algo no sabemos qué es lo que es pero le abren la boca no sabemos si será un sujeto de pruebas y entonces estarán intentando sacar la información de lo que él sepa después en esta otra siguiente imagen se ve otra vez esos sueños de esta misma persona pero que es una paranoia porque se ve algún lugar parece ser como de la segunda guerra mundial se ve todo otra vez todo ese caos toda esa tormenta es de noche siempre hacen mucha referencia a la noche y a la tormenta igual que en el modo zombies y se ve de pronto que de la nada aparece este árbol este árbol tiene que tener algún significado porque sale más adelante y ahora lo vais a ver se ve como la persona cae y de pronto se ve otra vez la imagen de esa persona que está controlada que se ven todos esos cables que van hacia el cuello como haciendo ilusión a todo eso que todo eso es fruto de ese control que tienen sobre esa persona se ve otra vez que está cayendo pero en un bosque en un bosque que no sabemos si será importante o no pero es un lugar boscoso otra vez ese lugar que se veía anteriormente pero todo lleno de fuego después otra vez una nueva imagen de esos sujetos de prueba y ese doctor que se ve ahí que podría ser el doctor Salim pero no lo sabemos tendremos que esperar a que se vea más adelante se ve otra vez esta imagen pero esto es una locura pero creo que se ve como que está haciendo alusión a esa transformación en el cuervo veis que se ve otra vez ese bosque pero ese bosque nevado que hacen tanta alusión cada dos por tres en aquellos teasers que vimos antiguos y todo lleno de cuervos otra vez la imagen pero de ese árbol del bosque otra vez nevado pero de ese árbol no sabemos qué significará pero fijaos qué locura se ve ahí en ese donde está ese árbol que es una persona maniatada agarrada de pies y manos a esas raíces del árbol y otra persona de frente que está como controlándola ¿no? ¿quién será esa persona? ¿tendrá que ver todo esto con zombies? yo creo que sí pero todavía nos queda mucho para saber de todo esto pero es increíblemente épico amigos míos después al final del todo ya en las últimas imágenes se ve como aparece otra vez nuevamente el cuervo se ve como está pues ese mal tiempo ¿no? parece que está todo nevado todo nublado también el cuervo se va acercando cada vez más y más y más hasta que de pronto pues ya se ve todo negro ¿no? amigos míos increíble este trailer increíble toda la información que nos dan increíble toda esta historia de Treyarch de la campaña de su relación con zombies y todo lo que nos queda aún por ver y os invito amigos míos a que lo sigáis viendo todo aquí en mi canal Black Ops 3 se acerca y sus misterios e historia con Psychomantis Dark darle a like suscribíos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!